Bienvenidos amigos de The Cogarden, hoy vamos a conocer a Eusebio, 69 años, jubilado. Tiene una hermosa familia, hijos, muchos nietos, cada vez más, y una casa también enorme, bien grande. Un caserón grande. Sí, cuéntame la historia. Hace unos años hicimos el tejado y la parte delantera, y ahora pues a ver con la parte trasera lo que hacemos. Eso es. O sea, ¿es donde vivís la parte delantera? Sí. Que está muy bonita, ya la he visto, pero claro, la parte trasera se os ha quedado ahí un poquito a la cola. Sí, ahora todo a la vez no se puede hacer y entonces poco a poco pues ahora qué se puede hacer. Venga, pues lo vemos, ¿vale? Entramos. Y tú me enseñas. Esto está un poco abandonadillo, ¿eh? Sí, sí. Como te he dicho antes, la casa estaba abandonada totalmente, todo. Y por fases vamos haciendo y ahora pues toca... Uy, qué susto, madre mía. Toca esta parte, si se puede hacer algo. Algo con esta lámpara hay que hacer. Es que subir más arriba, ¿eh? Es que subir más arriba. ¡Madre mía! Pedazo de lámpara para este techo que es tan bajito. Ay, ¿qué lo teníais? Medio detrás de lo... Yo qué sé, ¿no? Bueno, aquí hay que coger un cesto bien grande y... En el cárcelón siempre se guarda todo, se guarda todo, todo. Sí, pero... Por si acaso. Por si acaso, sí, pero hay cosas que no hay que guardar, ¿eh? Venga, sí, sí. Hay que hacer una limpia. Pero ahora toca quitar cosas. Este es el momento. Ahora es el momento. Exactamente. Bueno, vamos a traer unas cajas y te vas a deshacer de todo lo que no te trae buenos recuerdos. Y te vas a quedar con dos cositas bonitas, nada más. Vale, vale. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. A veces hay que coger y decir, venga, todo lo que me trae como recuerdos, un poco... de que no me interesan, fuera. Hay que decirse. Hay que decirse. Tener las cosas claras. Hasta ahora no las has tenido, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Se dice y no se hace. Es verdad, es verdad, es verdad. Mucho de yin-yang en la casa, vas a hacerte de todo. Y cuesta, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Venga, voy a poner unas cajas. Sin ningún miedo, ¿eh? Fuera, jarrones feos. Tú, limpieza. Estuve en Gandía. Bueno, 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 bueno. Fuera, acera, fuera, fuera. Yo si empiezo a pensar, se quedan todos. Y tú, venga, leña. Fuera, fuera. A ver, estos abuelitos orientales, fuera. Pasaron a la historia. Estas tazas no las vas a utilizar en tu vida. Eso de adorno siempre han sido. Estas palomas, por favor, por favor. Estos recuerdos que antiguamente se daban en las bodas. Esto, fuera, fuera, fuera. Y con esta solvera, ya veremos qué hacemos. Yo sé que Eusebio no me entiende, pero vamos a pintar la pared de gris oscuro. Que sé que es un color difícil. Además, es un gris que va un poquito al verde. Yo de colores, ya sabes, no entiendo mucho. Entonces, tú me fío del tiempo. Se fía de mí. Es la buena voluntad que tiene. Tú fíate, ¿vale? Vamos a darle un poquito de elegancia a este sitio, que no la tiene. ¿Qué hace falta? A ver. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Muy bien, sí, señor. Venga, a tope con la elegancia. Primero recortamos y luego con el rodillo que lo tengo ya preparado, vamos echando chispas. Y alguien dirá, ¡Ay, en ese sitio, en este color oscuro! Tranquilidad, tranquilidad. Luego cambiaremos los lunes. Ahora parece así que no está tan esto, pero al último ya veremos. Eso es. Venga, tú sigue ahí con las esquinitas, que yo ya empiezo a tope con el rodillo. Venga. Hay pinturas que tienen realmente mucha garantía. Hay algunas que son lavables, verdaderamente lavables. Entonces, pues, simplemente pasar con un paño y listo. ¿Y si no? Yo siempre digo que la pintura es barata, económica, se consiguen grandes resultados con ella, y pintar una habitación tampoco cuesta tanto, ¿eh? Y de vez en cuando yo siempre creo que hay que cambiar. Así que aquí voy. Aquí vamos con el supercambio. Así se calienta el rodillo. Con la pintura, solo con la pintura, ya tenemos aquí otro ambiente. Sí. ¿Eh? Y este rollo. Creamos un trío fantástico. Lo empezamos a colocar, porque con la manta, la pisada es más agradable y también se convierte en un aislante. La parte brillante, para abajo. Y venga, vamos, extendiendo, acercándonos a la pared y vamos cortando. ¡Opa! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uh! No pasa nada. Mucha gente me suele decir, Yolanda, es que te sale todo a la primera. No pasa nada. Nos ha dejado cerca. Hemos dejado de cerca. ¡Opa! Eso es. Organización, señores. Organización. ¿Ahora sí, no? Sí. Venga, pues. ¡Hala, seguimos! Vamos a la hora. Lo que estábamos diciendo. ¡Opa! Nos acercamos y cortamos la pieza. Tapado para siempre este suelo viejo y estropeado. Empezamos con las lamas. ¡Venga! La primera. Exactamente. La hembra siempre contra la pared. Y me tienes que pasar unos taquitos, unos topes. Aquí están. Muy bien, en serio. Estupendo. Vamos a ir colocándose. Se los van a ir cayendo de vez en cuando, ¿eh? Y los vamos recolocando. Ahí. Más de uno dirá. A ver, esos topes, ¿para qué son? La madera siempre se está moviendo, sobre todo con el calor y con el frío y, bueno, con los movimientos también. Entonces, siempre tiene que haber un margen. ¿Eh? Vale. Siguiente pieza. Venga, yo me voy para atrás y fijaos, son piezas más chimbradas de manera que colocarlas es realmente sencillo. Fijaos cómo lo hago, ¿eh? A ver. Nos acercamos bien. Ahí está. y dejamos que caiga. A ver. Ahí. Bien. Y seguimos colocando topes. Eusebio, eres un pinche fantástico. Otro tope por aquí y otro por allá. Aprendiz, aprendiz. A ver si aprendemos. A ver, me enseñas ahora. Para que las juntas no coincidan, la siguiente lama la tenemos que cortar a un tercio. Sí. Hemos sacado cuentas más o menos 44. Esto ya lo podemos, le hemos hecho una marquita aquí. Quitamos, colocamos así la escuadra y vamos cortando. Ahí lo tengo. Venga. Sierra de calar, sujetamos, que viene Eusebio. Hala, directamente. Ahora, esta parte, la cortada contra la pared. Venga, vamos allá. Ahí va. Fijaos que bien encajan, ¿eh? Eso es. Y que se asente. Y de nuevo, aquí, otro taquito. Taquito o tope. Vamos bien. Ahí está bien. Ahí. Bien arrimadito. Perfecto. Venga, Eusebio. Que somos tú y yo un tándem estupendo. Acércate. Pon la cuña, el mártir. Hemos hecho un tándem bonito, pero vamos a mejorar, tenemos que mejorar. ¿Por qué? Mejorar. Siempre se mejora. Cuando se termina algo, pues mejor. A ver, nos tenemos que arrimar a tope. Ahora sí. Ahora sí. Ahora un toquecito al mártir. Mira, 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 mira cómo vamos. Muy bien. ¡Eh! ¡Dame la mano! ¡Venga! Perfecto, perfecto. Mira qué bien juntitos. Renovar o morir. Morir. Esta pieza va a cambiar totalmente porque ha estado igual 50, 60 años. Eusebio está totalmente aburrida con ella y estos guerreros que ya vienen con el casco y todo, tienen ganas de hacer la guerra, pero nosotros queremos tranquilidad. transformaremos el mueble y esto guardaremos por si acaso. Sí. Luego vamos a hacer igual algunos cuadritos o a ver qué se nos ocurre. De momento, la pieza, para transformarla, le vamos a cortar las patas. Por aquí, apoyamos la sierra de calar y ya en marcha vamos cortando. ahora lo que hacemos es transportar la medida y la pata de abajo también la vamos a cortar. A ver, sujeta un poquito la escuadra. Vale. Hacemos una marquita. Aquí ponemos la escuadra. ¿Dónde están las escuadras? Ay, que te la he dado a ti. A ver, marcamos. Sierra de calar y viva la transformación porque a ver, lo que no nos termina de convencer vamos a cambiarlo. ¿Sí o no, Eusebio? Sí, sí, sí. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Venga, vamos allá. Claro. Y alguien dirá, a ver, pero si es una pieza bonita, ya, pero ha estado 50, 60 años igual y Eusebio quiere cambios, 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 cambios. Venga, vamos con la otra. A Eusebio le tengo que tener todo el rato en acción. Saca la lengua y... ¿Eh? Por inercia, por inercia. Por inercia, venga, sigue, ala, a tope. Vamos muy bien. Hemos lijado tanto el sobre, los marcos de las puertas y ahora, en esta zona de aquí, vamos a frotar con disolvente y es que vamos a dar imprimación. ¿Qué hacemos de esta manera? ¿Por qué limpiamos con disolvente? Para quitar las ceras que antiguamente se daban en los muebles. De esta manera, la imprimación se va a fijar bien. Si no, das imprimación y hay veces que incluso se va tiñiendo la imprimación. Mira cómo dejo el trapo, ¿eh? No es sucio, es tinte. Ceras. Frotamos y ahora sí. Ahora ya empiezo con la imprimación. realmente curiosas estas tallas con motivos bélicos, les ha llegado el enemigo a estos soldados, que el enemigo soy yo con la imprimación. Le voy a poner, para empezar, barbas blancas en plan Papá Noel, el yelmo o casco, también se lo voy a pintar, todo lo voy a pintar. todo este interior, le voy a dar imprimación, las plumas, todo, 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 todo. Y luego voy a ser atrevida con la pintura, ¿eh? Muebles con tallas, ya cada vez se hacen menos, y cuando se hacen además se utilizan generalmente motivos vegetales o geométricos. Esto de las batallas quedó en otra época, pero a nosotros nos parece interesante, porque le da mucha personalidad a esta sala. Hemos decidido darles aires nuevos a los muebles antiguos, y de esa manera les damos una nueva vida. No tenemos por qué estar siempre constantemente comprando muebles. Estos son muy interesantes, maderas buenas, pero que queremos darles un poco de alegría, pues se la vamos a dar. ¡Ay! ¿Quién dijo miedo? Queremos piezas potentes, que digan por aquí ha pasado de Cogarden, ¿eh? Entonces fijaos en los colores que vamos a utilizar. Un azul, Klein le llaman a esto. Azul Bilbao también le llaman a algunos. Y oscuro. Y un rojo también. Brillante. Brillante, potente, pasional. Eusebio, se me está riendo un poco así como, no sé yo, ¿qué estás pensando? Pensando, no sé, que no entiendo mucho en estos temas yo, y ya que tú entiendes, me fío de ti. Punto. ¿Qué vas a hacer? Muy bien, muy bien. Venga, Eusebio, empieza a pintar, rodillito para la encimera y si quieres, mira, igual te gusta empezar por los motivos bélicos, dale a los caballos, a este ángel, que vamos, ahí va, a tope. A ver si lo he ocurrido bien. Tú eso, vete dando golpecitos, al loro con la temática, es un ángel desnudo que va en esta cuadriga, en este carro. Cuídate, ¿quién de los ángeles de hoy en día? ¿Quién es? Dios, nosotros los ángeles eran antiguos, ya no lo sabemos, la historia es sagrada, aprendimos esas cosas aún allá. Bueno, pero ángeles hoy también existen, cualquier persona que me ayuda un poco, lo que sea, le considero un ángel. En otro sentido. Claro, claro, pero ángeles siempre existen a tu alrededor. Muy bien. Cuando hay gente que te cuida, que te da un poco de cariño, ¿no es un ángel? Sí, sí. A ver, pues yo lo dejo ahí. Yo empiezo con este súper rojo, rojo que te cojo. Ahí vamos. Que me lo paso bien yo con Eusebio y estoy aprendiendo un montón de cosas, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué paso siguiente? Ahora voy a darle al spray, como los grafiteros, porque voy a pintar una lámpara de una manera súper sencilla. Es un poquito, bueno, tiene el aspecto de otra época. Cosas novedosas, ¿no? No, novedosas no es. La lámpara no, pero el pintaje sí. Bueno, vamos a ponernos la mascarilla simplemente pues para protegernos un poquito y voy con un spray a pintar la lámpara. Una cosita, en estas ocasiones lo que tenéis que hacer es proteger el techo como lo he hecho yo, ¿eh? Un papel de estraza y voy a ir poco a poco, suave, suave. Venga, ahí vamos. Moveremos también suavemente, ¿eh? Moveremos también suavemente, y vamos. Se vio que vamos muy bien. Ahora, turno para el ventanal, ¿eh? Lo vamos a vestir y si las piezas que tenemos son piezas así, con personalidad, pues el estortamón no va a ser menos. Mucho mejor. ¿Eh? Así que vamos allá, lo hemos pedido a medida, que eso se suele notar. Bien, esto es lo importante. Los soportes. Las sujeciones. Eso es, las sujeciones. Tenemos aquí todo lo necesario, ¿eh? Todo, todo, todo. Así que ahora, cogemos el metro, la escalera, y primero vamos a colocar estas dos piezas. Muy bien. Luego ya al final, bajamos el telón y todo eso que hacemos siempre. Venga. Dos taquitos, unos toques mágicos con el martillo. Ahí. 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 A ver, Eusubio, en este lado ya está. Vamos a saber ahora dónde hay que colocar... Lo responde al otro extremo. Eso es. Muy bien. Ahí, ¿no? Si me das el lápiz, yo marco aquí. Me coges el lápiz. Espera, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Un poquito más. No, pues es más para arriba. A ver, un poquito más para arriba. Ahí estamos bien. Vale, perfecto. Haz la marca. Colocamos la tapita embellecedora y a ver, ayúdame un poquito, Eusubio. A ver. Ahí está. Venga, lo tengo. Ahora tú. Bien, perfecto. Ya está. Muy bien, ya está. Bueno, bajamos la cortina hasta. En store, que crea un ambiente muy bonito, una luz preciosa. La temática, la que a ti te gusta. Los animales, caballos. ¿Eh? Porque él ha sido ganadero. Yo he sido de vacas y zardos, pero no importa. Los caballos a mí te gustan. Me gusta a todos. Sí, señor. Así como estos armarios, viejos, en su tiempo guardemos por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Los jóvenes no son partidos de eso, pero mira, ha habido muy bien ahora. Hombre, claro que sí. Hay algunas cosas que sí hay que guardar, por si acaso. Sí, señor. Las cosas de valor, buenos materiales, y simplemente con colores atrevidos, divertidos, les cambiamos la personalidad. Oye, y estos guerreros han revivido. Muy. Debajo de esas armaduras parece que sonríen y todo. Sí, tienen buena cara, se la ha puesto buena. Sí, señor. Combativos están. Sí, combativos, eso, combativos. La televisión, que no pueda faltar, que de eso vivimos. Que muchas veces en las revistas de decoración, mucha sala, mucha sala, y no te pone la televisión, porque dicen que es una masa negra. Sí, hombre. ¿Y la tele? Hay que estar informados un poco. Hombre. Bien o mal, no sé, pero hay que estar informados. Sí, señor, sí, señor. Después de comer, ¿verdad? Si no, ¿qué vas a hacer? Hay que ver el informativo, eh, y de gogarde los sábados por la mañana, ya lo sabéis. Si no vemos el informativo, os aprovechamos para darnos y está. Eso, ni tan mal, eh, ahora hay que relajarse, eh, ya a mí yo me suelo relajar al final, cuando veo el antes y el después. Eusebio lo hace todo a lo grande. Tiene una casa enorme y una gran familia, que por cierto, sigue en aumento con la llegada de nuevos nietos. La mitad de su casa está habitada, pero la otra mitad se ha quedado como trastero almacén. Para empezar, hemos hecho limpieza y nos hemos desprendido de todo aquello que no tenía interés. Eso sí, los muebles de madera maciza con tallas de adustos guerreros nos han encandilado. Primer ataque, al frente. Nos hemos puesto manos a la obra con rodillo y pintura de color gris oscuro, combinado con azul claro. Y así hemos conseguido dar ánimo a las paredes de esta sala tan olvidada. Segundo ataque, abajo. Un suelo laminado en tonos claros contribuye a aumentar esa sensación de renovación. Los muebles de perfiles de guerreros los hemos pintado con colores muy vivos, añil y rojo. Una apuesta atrevida con un resultado estupendo. Han resurgido. Las lámparas antiguas de bronce quedan fenomenal con un aire nuevo si les damos un spray de pintura blanca. Hemos mantenido sus bonitas formas dándole un aspecto más actual. Y para crear un ambiente cálido y sugerente en esta colorida sala, hemos colocado un store fotográfico enrollable. Y es que a nuestro entrañable Eusebio le encantan los animales. Un elegante sofá de cuero es ideal para ver la tele y para echarse una buena sistecita. Y los pies que reposen tranquilos sobre una alfombra de tejidos naturales. Para completar la estancia, un paisaje al óleo, jarras de cerámica, algunos libros, misión cumplida. Caballero Eusebio, que disfrutes de la nueva sala con tu bonita familia. Nos vemos la semana que viene con muchas más ideas. Adiós, adiós, adiós. Adiós.